...principales con sus respectivos suplentes de esta Asamblea que se va a ayudar a denar que dentro damos inicio Le agradezco su presencia en esta Asamblea Ciudadana cuya finalidad el día de hoy es la elección de sus representantes En primer lugar, necesario que ustedes mocionen a un rector de la Asamblea para dirigir la selección Los nuevos representantes de esta Asamblea Ciudadana Por mi parte, les doy mi habilidad y la apertura para trabajar en conjunto con sus nuevos representantes en este cantón Muchas gracias Ruego por favor las personas que van a hacer la nominación Ruego a ustedes por favor Y a ustedes luego de haber sido profesionados Gracias por permitirme y darme la oportunidad de trabajar directamente con quien hace el gobierno municipal Este es tarde compañeros Estamos completamente seguros que vamos a rendir cuenta una a una Las palabras creo que sobran Y la elección lo dijo todo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!